Estamos en la puerta de salida, ¿verdad? Acaban de llegar patrullas, los tienen rodeados afuera y al parecer ya están intentando entrar. Están abriendo la puerta y están aquí abajo. Nos tienen aquí acorraladas. Están aquí afuera. Sillas encima, sillas encima. Oigan, no podemos encerrarnos tan culero. Vienen las compas de la ciudad. Pero ahorita vemos cómo las dejamos contar. ¿Qué pasó? Les pedimos que compartan, por favor, compas. Compas, sentad el giro, son la tanca. Porque ya están aquí. Ayúdenos a difundir que la policía nos está reprimiendo la protesta. Se esperaron hasta la noche cuando ya no hubiera medios de comunicación para venir a reprimirnos. Tenemos niños aquí adentro. Una mujer embarazada. Tenemos pequeños, menores, menores de tres años. ¿En el baño no hay nadie? Como ven, ya los tenemos aquí abajo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está embarazada! ¡Vente, vente! ¡Ella está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Suéltala! 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 ¡Hay una embarazada! ¡Dospearon a una embarazada! ¡Denos ya! ¡Somos puras mujeres! ¡Denos ya! ¡Denos ya! ¡Queremos sacar a los morros! ¡Queremos sacar a los morros! ¡Vámonos! 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 ¡Copa! ¡Vámonos! 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 ¿Vamos a salir? No sé. Calmen, morros, calmen. ¡Vamos acercando! ¡Vámonos! 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 ¡Vacor, Pati! ¡Yannotcho, ve! ¡Conocí, mamá! ¡Magda! ¡Magda! La policía nos acaba de sacar a golpe, reprimiendo a, golpeando a la embarazada, la golpearon, y las mujeres se meten. ¡No las hizo! ¡Y se encierra! ¡Le pegaron a víctimas! ¡Un abraciado! ¡Muchelic! ¡Hasta los pisaron! ¡Nos golpearon! ¡Hasta los niñas golpearon! ¡Pero! ¡Pero loro violon! ¡No, y me Dieu! ¡Nos golpearon! ¡Aquí va!